Gracias, Presidenta. Bueno, en realidad es como explicar en la redacción del dictamen, que no fue lo que yo estoy proponiendo modificar ni lo que revisaron los grupos parlamentarios modificar. Insisto que en el artículo 13 vienen enumeradas las atribuciones, competencias, en donde la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ejercerá facultad de atracción, pero también en donde atenderá cuando se encuentren involucradas personas de algún pueblo o comunidad indígena. Así venía la redacción y con eso no me metí en la reserva. Así venía la redacción del dictamen de comisión. Y eso no se impacta, pero no tiene que ver con la facultad de atracción. Es bien importante que haya esa claridad, porque nosotros lo que estamos impactando es la facultad de atracción de esta Fiscalía no tiene que ver con las comunidades indígenas y pueblos comunidades indígenas. Por eso está separado, insisto, por un punto y coma. Así viene redactado de la Comisión de Justicia y lo único que estamos es reformando cuándo y cómo se ejerce por esta Fiscalía la facultad de atracción. Entonces, así es como viene la redacción. No sé si se tenga que volver a leer. No hay ningún dolo y mucho menos nos interesa ponerle obstáculos a los procedimientos. Al contrario, es para facilitarlos, para que la gente y las víctimas, sobre todo, encuentren cómo hacer expedita su derecho a solicitar, que ya quedó en el artículo quinto de la ley, esta facultad de atracción. Y sólo en el caso del artículo 13 estamos enunciando cómo procede esa facultad de atracción, pero no así en el caso de comunidades indígenas. Es muy importante que evitemos la confusión y que acompañemos lo que se acordó con los grupos parlamentarios. Gracias, diputada. Previamente solicitamos...